En este video colocaremos algunos fragmentos del libro 4, que claramente hacen poner bajo la lupa, la tradición de la Gnosis del Rebete. En la descripción del video colocaremos el link del PDF de la Teosofía España. En tal caso deberíamos rechazar y llamar apócrifo al Corán, de tres siglos posterior, aunque sabemos que surgió como minerva directamente del cerebro del profeta árabe. Y tendríamos que desdeñar todos los informes que podemos obtener del Talmud, el cual, en su forma actual, fue también compilación de otros materiales, y no es más antiguo que el siglo IX de nuestra era. La Kabbalah original era completamente metafísica, y no se refería para nada a los sexos animales o terrestres. La Kabbalah posterior ha ahogado el divino ideal bajo el pesado elemento fálico. El baile que ejecutó David alrededor del arca era la danza del círculo, que se dice fue prescrita por las amazonas para los misterios. Tal era la danza de las hijas de Silo, y el brincar de los profetas de Baal. Era sencillamente una característica del culto sabeo, pues representaba el movimiento de los planetas alrededor del sol. Esta danza parecía un frenesiváquico. Usaban sesistros en tales ocasiones, y el reproche de Michal y la respuesta del rey son muy expresivos. El arca, en la cual se conservan los gérmenes de todas las cosas vivas necesarias para volver a poblar la tierra, representa la supervivencia de la vida, y la supremacía del espíritu sobre la materia, en el conflicto de los poderes opuestos de la naturaleza. El arca es el arca sagrada de los hindos, y así no es difícil inferir su relación con el arca de Noé. Por tanto, Adán es, en un sentido, Jehová. Noé una permutación divina, el supuesto salvador de la humanidad, que lleva en su arca o arca, la luna, los gérmenes de todas las cosas vivas, rinde culto ante el cuerpo de Adán, cuyo cuerpo es la imagen del Creador, y un Creador el mismo. De aquí que Adán se ha llamado el profeta de la luna, el arca o santo de santos de Yot, y... Esto muestra también el origen de la creencia popular judía de que la cara de Moisés está en la luna, esto es, las manchas de la luna. Pues Moisés y Jehová son, cabalísticamente, otras permutaciones. Pero el culto fálico se ha desarrollado solamente con la pérdida gradual de las claves de los significados íntimos de los símbolos religiosos. Y hubo un día en que los israelitas tuvieron creencias tan puras como las de los arios. Ahora el judaísmo, basado sólo en el culto fálico, se ha convertido en una de las últimas creencias de la Asia, y teológicamente en una religión de odio y malicia hacia todos y todo fuera de ella. La iglesia impone la creencia en un dios personal y en un demonio personal, al paso que los ocultistas muestran la falsedad de semejante creencia. Para los panteístas y ocultistas, así como para los pesimistas, la naturaleza no es más que una madre hermosa, pero como el mármol, fría. Pero esto sólo es verdad en lo que se refiere a la naturaleza física externa. Ambos están acordes en que, para el observador superficial, no es más que un inmenso matadero, en donde los carniceros se convierten en víctimas, y éstas, a su vez, en verdugos. Es muy natural que el profano, de ánimo pesimista, una vez convencido de las numerosas limitaciones y fracasos de la naturaleza, y especialmente de sus propensiones de autófago, crea éstos la mejor prueba de que no hay deidad alguna inabscondito en la naturaleza, así como nada de divino en ella. No es menos natural que el materialista y el físico se imaginen que todo es debido a la fuerza ciega, a la casualidad, y a la supervivencia del más fuerte, aún más que del más apto. Pero los ocultistas, que consideran a la naturaleza física como unas de las más variadas ilusiones en el plano de las percepciones engañosas, que reconocen en cada dolor y sufrimiento sólo las angustias necesarias de la procreación incesante, una serie de grados hacia una perfectibilidad siempre creciente, visible en la influencia silenciosa del infalible karma, o naturaleza abstracta. Los ocultistas, repetimos, ven a la gran madre desde un punto de vista distinto. Como toda la filosofía del problema del mal depende de la comprensión exacta de la constitución del ser interno de la naturaleza y del hombre, de lo divino en lo animal, y, por lo tanto, también la exactitud del todo el sistema, según se expone en estas páginas respecto a la corona de la evolución, el hombre. Nunca serán bastantes todas las precauciones que tomemos contra los subterfugios teológicos. No se nos permitirá, pues, que draguemos los profundos ríos del pasado, para traer así a la superficie la idea fundamental que condujo a la transformación del Dios de la sabiduría, que primeramente había sido considerado como el creador de todo lo que existe, en un ángel del mal. Un ridículo bípedo cornudo, medio chivo, medio mono, con cascos y cola. No necesitamos desviarnos de nuestra senda para comparar a los demonios paganos, ya sean de Egipto, Indio o Caldea, con el diablo del cristianismo, pues semejante comparación no es posible. Pero podemos detenernos a considerar la biografía del diablo cristiano, copia robada de la mitología caldeo-judía. Miguel es el mercurio de los griegos y otras naciones, Miguel es el ángel de la visión en Doniel el hijo de Dios, que era semejante al hijo del hombre. Es el Cristo Hermes de los gnósticos, el Anubisirios de los egipcios, el consejero de Osiris en el Amenti, el león Toit Miguel, o fiumorfos de los ófitas. Ahora bien, a todo esto asiente tácitamente la iglesia católica romana, y hasta algunos de sus escritores lo declaran públicamente. No pudiendo negar el préstamo flagrante hecho por su iglesia, la cual despojó a sus mayores de sus símbolos, como los judíos despojaron a los egipcios de sus joyas de plata y oro, explican el hecho muy serena y seriamente. Así que a los escritores que hasta ahora han sido bastante tímidos para ver, en esta repetición de ideas paganas antiguas por los dogmans cristianos, un plagio legendario, perpetrado por el hombre se les asegura gravemente que, lejos de ser esa la solución de la casi perfecta semejanza debería atribuirse a otra causa muy distinta, a un plagio prehistórico de origen sobrehumano. Así es, verdaderamente, el Beda de los primeros arios, antes de que fuese escrito, fue comunicado a todas las naciones de los lemuroatlantes y sembró las primeras semillas de todas las religiones antiguas ahora existentes. Los brotes del jamás moribundo árbol de la sabiduría han esparcido sus hojas muertas hasta sobre el judeocristianismo. Así, pues, queda bien establecido que Cristo, el Logos, o el Dios en el espacio y el Salvador en la tierra, es tan solo uno de los ecos de esta misma sabiduría antediluviana, tan desdichadamente interpretada. Su historia principia con el descenso a la tierra de los dioses que encarnaron la humanidad, y esto es la caída. Ya sea Brahma precipitado a la tierra por Bhagavan en la alegoría, o Júpiter por Cronos, todos son símbolos de las razas humanas. Una vez que han tocado este planeta de materia densa, las níveis alas del ángel, aun el más elevado, no pueden seguir siendo inmaculadas, ni ser perfecto el avatar, o encarnación. Pues cada uno de estos avataras es la caída de un dios en la generación. En ninguna parte está más clara la verdad metafísica explicada esotéricamente, ni más oculta la comprensión general de aquellos que en lugar de apreciar la sublimidad de la idea solo pueden degradarla, que en los Upanishads, los arios esotéricos de los Vedas. El Rig Veda, como lo caracteriza Gignault, es la concepción más sublime de los grandes derroteros de la humanidad. Los Vedas son y serán siempre, en el esoterismo de la Vedanta y los Upanishads, el espejo de la sabiduría eterna. Desgraciadamente para esta interpretación, el Hijo del Hombre, o Cristo, se espera, según testimonio personal de Jesús, que descienda a la Tierra del mismo modo como el relámpago que viene del Oriente, precisamente en la misma forma y bajo el mismo símbolo que Satanás, quien se ve caer como un rayo del cielo. El origen de todas estas metáforas y figuras de lenguaje, eminentemente orientales en su carácter, tiene que buscarse en Oriente. En todas las cosmogonías antiguas, la luz viene de la oscuridad. Lo que es finito no puede ser perfecto, y por tanto, entre estas huestes hay seres inferiores, pero nunca ha habido demonios ni ángeles desobedientes por la sencilla razón de que todos están regidos por la ley. Los Asuras, o llamaseles como se quiera, que encarnaron, siguieron en esto una ley tan implacable como otra cualquiera. Ellos se habían manifestado antes que los Pitris, y como el tiempo, en el espacio, procede por ciclos, su vez había llegado, y de aquí las numerosas alegorías. Los Elohim hebreos, llamados Dios en las traducciones, que crearon la luz, son idénticos a los Asurasarios. También se les llama hijos de las tinieblas, como contraste filosófico y lógico con la luz inmutable y eterna. Los primeros mazdeístas no creían que el mal o las tinieblas fueran coeternos con el bien o la luz, y dan la misma interpretación. Los magos explicaban el origen del mal en sus enseñanzas exotéricas, de este modo. La luz sólo puede producir la luz, y nunca puede ser el origen del mal. ¿Cómo, pues, se produjo el mal, puesto que nada había coigual o semejante a la luz en su producción? La luz, dicen ellos, produjo varios seres, todos ellos espirituales, luminosos y poderosos. Pero un gran ser, el gran Asura, Arimán, Lucifer, etc., tuvo un mal pensamiento contrario a la luz. Dudó, y por esta duda, convirtióse en oscuro. Esto se aproxima un poco más a la verdad, pero se encuentra aún lejos de la misma. No hubo ningún mal pensamiento que originase el poder contrario, sino sencillamente el pensamiento per se. Algo que, siendo reflexivo y conteniendo designio y objeto, es por tanto finito, y tiene así que encontrarse naturalmente en oposición al puro reposo, estado natural de la perfección y espiritualidad absolutas. Fue sencillamente la ley de la evolución que se afirmó. El progreso del desenvolvimiento mental, diferenciado del espíritu, envuelto y cogido ya por la materia, hacia la cual es atraído de modo irresistible. Las ideas, en su propia naturaleza y esencia, como conceptos que tienen relación con objetos, ya sean verdaderos o imaginarios, son opuestas al pensamiento absoluto, ese todo inconocible. Ángeles condenados a la encarnación, se encuentran en las cadenas de la carne y de la materia, en la obscuridad de la ignorancia, hasta el gran día que vendrá, como siempre, después de la séptima ronda, al final de la semana en el séptimo sabat, o niervana posmanbantárico. Toda la historia de ese periodo está alegorizada en el Rama de Ana, que es el relato místico en forma épica, de la lucha entre Esrama, el primer rey de la dinastía divina de los primeros Arios. Y Ravana, la personificación simbólica de la raza atlante, Lanca. Los primeros eran las encarnaciones de los dioses solares, los segundos las de los devalunares. Esta fue la gran batalla entre el bien y el mal, entre la magia blanca y la negra, por la supremacía de las fuerzas divinas sobre los poderes terrestres inferiores o cósmicos. La luna es la deidad de la mente, Manas, pero sólo en el plano inferior. Dice un comentario, Manas es doble, lunar en su parte inferior, solar en la superior. Es decir, es atraído en su aspecto superior hacia Budi. Y en el inferior desciende dentro, y escucha la voz de su alma animal, llena de deseos egoístas y sensuales. Y aquí está contenido el misterio de la vida del adepto y del hombre profano así como también el de la separación post-mortem del hombre divino del animal. El símbolo del árbol representando a diversos iniciados, era casi universal. Jesús es llamado el árbol de vida, así como todos los adeptos de la buena ley, mientras que a los del sendero de la izquierda se les llama los árboles que se secan. Los Asuras, que posteriormente fueron transformados en malos espíritus y dioses inferiores eternamente en guerra con las grandes deidades, son esotéricamente los dioses de la sabiduría secreta. En las partes más antiguas del Rig Veda, son ellos los espirituales y los divinos, pues el término Asura se aplica al Espíritu Supremo, y es el mismo gran aura de los más deístas. Hubo un tiempo en que los mismos dioses Indra, Agni Varuna pertenecían a los Asuras. La doctrina secreta enseña que todos los sucesos de importancia universal, tales como los cataclismos geológicos al final de una raza y principio de otra nueva, envolviendo un gran cambio espiritual, moral y físico en la humanidad, están premeditados y preconcebidos, por decirlo así, en las regiones siderales de nuestro sistema planetario. La astrología está basada por completo sobre esta relación íntima y mística entre los cuerpos celestes y la humanidad. Siendo este uno de los grandes secretos de la iniciación y misterios ocultos. Con la igualmente sistemática persecución de los profetas del sendero de la derecha por los de la izquierda. Estos últimos, habiendo inaugurado el nacimiento y la evolución de las castas sacerdotales, han conducido finalmente al mundo a todas esas religiones exotéricas, inventadas para satisfacer el gusto depravado de los hoypollo y los ignorantes, por la pompa ritualista y la materialización del principio inconocible siempre e inmaterial. El rápido progreso del antropomorfismo y de la idolatría condujo a la quinta raza primitiva, como condujo a la cuarta, otra vez a la brujería, aunque en menor escala. Pues Jesús declara repetidamente que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. Y si bien algunos de sus dichos se aplican a los niños sin metáfora, la mayor parte de las referencias a los pequeñuelos, en los evangelios, se refieren a los iniciados, de los cuales Jesús era uno. Pablo, Saúl, es llamado en el Talmud, el pequeño. De este dilema, la existencia del mal en el mundo, no hay escape a menos que abandonemos la idea de un Dios antropomórfico, y adoptemos francamente el concepto científico de una causa primera, inescrutable e incomprensible, y de un universo cuyas leyes podemos encontrar, pero de cuya esencia real no sabemos nada, y sólo podemos sospechar o discernir débilmente una ley fundamental que pueda hacer de la polaridad del bien y del mal, una condición necesaria de la existencia. Si la ciencia conociera la verdadera esencia en lugar de no saber nada de ella, la débil sospecha se convertiría en la certidumbre de la existencia de semejante ley, y el conocimiento de que esta ley está relacionada con karma. Pero en antigüedad y realidad, Lucifer o Luciferos es el nombre de la entidad angélica que preside sobre la luz de la verdad como sobre la luz del día. En el gran evangelio valentiniano Pistis Sofía se enseña que de los tres poderes que emanan de los santos nombres de los tres poderes triples, Tridogámeris, el de Sofía, el Espíritu Santo, según estos gnósticos, los más instruidos de todos, reside en el planeta Venus Lucifer. Las caídas fue el resultado del conocimiento del hombre, pues sus ojos fueron abiertos. Verdaderamente, le fue enseñada la sabiduría y el conocimiento oculto por el ángel caído, pues este último se ha convertido desde entonces en su manas, la mente y la propia conciencia. Y ahora queda probado que Satán, o el dragón ignio rojo, el señor del fósforo, el azufre fue un progreso teológico, y Lucifer, o el portador de luz, está en nosotros. Es nuestra mente, nuestro tentador y nuestro redentor, nuestro libertador inteligente y salvador de la pura animalidad. Sin este principio, emanación de la esencia misma del principio puro divino maat, la inteligencia, que irradia directamente de la mente divina, no seríamos seguramente más que animales. El primer hombre Adán, sólo fue hecho alma viviente, Nepech, El último Adán fue hecho espíritu acelerador, dice Pablo, refiriéndose a la construcción o creación del hombre. Sin este espíritu acelerador, mente humana o alma, no habría diferencia entre el hombre y el bruto. Como no la hay, de hecho, entre los animales respecto de sus acciones. Si la caída tuviese la significación que le asigna la teología, si esa caída ocurrió como resultado de un acto que la naturaleza nunca se propuso, un pecado, entonces ¿cuál es el caso de los animales? Si se nos dice que procrean sus especies en consecuencia de aquel mismo pecado original por el cual Dios maldijo a la tierra, y por tanto, todo lo que en ella vive, presentaremos otra pregunta. La teología nos dice, y también la ciencia, que el animal apareció en la tierra mucho antes que el hombre. Y preguntamos a la primera, ¿cómo fue que procrearon sus especies, antes de que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal hubiese sido acogido? Mirza Murad Ali Bech, nacido en la India, hijo de un misionero, Hemipford se convirtió al islamismo, y murió maometano en 1884. Era un místico de lo más extraordinario, de gran instrucción y notable inteligencia. Pero abandonó el sendero de la derecha, y en consecuencia cayó bajo la retribución kármica. Enseñando, como lo hace el dogma de los ángeles caídos en el sentido de la letra muerta, y habiendo convertido a Satán en la piedra angular del dogma de la redención, el hacer otra cosa sería un suicidio. Una vez que han mostrado a los ángeles rebeldes distintos de Dios y del Logos, en sus personalidades, el admitir que la caída de los espíritus desobedientes significa sencillamente su caída en la generación y en la materia, equivaldría a decir que Satán y Dios son idénticos. Pues dado que el Logos, o Dios, es el agregado de aquella hueste, en un tiempo divina, acusada de haber caído, por modo natural se seguiría que el Logos y Satán son uno. Como el eterno enigma de la Esfinge. Si la Esfinge se arrojó al mar y pereció, no fue porque Edipo hubiese descifrado el secreto de las edades, sino porque, por antropomorfizarlo eternamente espiritual y subjetivo, había deshonrado la por siempre gran verdad. Así, pues, Prometeo es algo más que el arquetipo de la humanidad. Es su generador. Del mismo modo que hemos visto a Efesto modelando a la primera mujer Pandora y dotándola de vida, así Prometeo amasa el barro húmedo, con el cual modela el cuerpo del primer hombre a quien quiere dotar de la chispa del alma. Después del diluvio de Eucalion, Zeus, decían, había ordenado a Prometeo y Atena que produjeran una nueva raza de hombres del lodo dejado por las aguas del diluvio 167, y, en los días de Pauxanías, el limo que el héroe había empleado con este objeto se enseñaba todavía en Fosis. En varios monumentos arcaicos y vernos a una Prometeo modelando un cuerpo humano, ya sólo con ayuda de Atena. De todo lo que se ha dicho en esta sección, se desprende claramente que entre la serpiente del Edén y el demonio de los cristianos hay un abismo. Sólo el martillo de Forjar de la filosofía antigua puede matar este dogma. La maltrecha interpretación que se da a algunas alusiones bíblicas al efecto de que Noach, cuya edad igualará a la del mundo del año solar de 365 días, compartirá con Cristo y el profeta Elía los honores y la dicha del último advenimiento y de la destrucción del anticristo significa, esotéricamente, que algunos de los grandes adeptos volverán en la séptima raza, cuando todo error haya sido desvanecido, y el advenimiento de la verdad sea proclamado por aquellos chishta, los santos hijos de la luz. En Och lo que otros atribuyeron a Hermestris Megisto, pues los dos son idénticos en su sentido esotérico. En este caso Noach y su sabiduría pertenecen al ciclo de la cuarta raza Atlante, y Noe al de la quinta. En este sentido ambos representan raza raíces, la presente y la que le precedió. Mira, te he mostrado todas las cosas, oh En Och. Y todas las cosas te he revelada. Tú ves el sol, la luna y los que conducen las estrellas del cielo, los cuales hacen que se repitan todas sus operaciones, y estaciones. En los días de los pecadores, los años se acortarán, la luna cambiará sus leyes. La tierra se había ya inclinado. El diluvio sólo era simplemente cuestión de tiempo, y sin embargo, Noe parece ignorar que ha de salvarse. El libro de Noche es, en una palabra, un resumen, un compendio de los principales rasgos de la historia de la tercera, cuarta y quinta razas. Unas poquísimas profecías de la presente época del mundo. Un largo resumen retrospectivo, introspectivo y profético de sucesos universales y completamente históricos, geológicos, etnológicos, astronómicos y psíquicos, con un toque de teogonía de los anales antediluvianos. Jehová era la propiedad de su tribu, inseparable de la ley mosaica, e incapaz de figurar en ninguna otra. Arrancado violentamente de su marco original, al que se ajustaba, y que estaba ajustado a él, el señor Dios de Abraham y de Jacob, no podía ser introducido sin daño ni rompimiento en el nuevo canon cristiano. Siendo los judíos los más débiles, no pudieron evitar la profanación. Guardaron, sin embargo, el secreto del origen de su Adán Kadmon, o Jehová macho y hembra. Y el nuevo tabernáculo resultó ser por completo inadecuado para el antiguo dios. Verdaderamente, quedaron vengados. Los simbologistas han descubierto con espanto que su aceptada deidad solo era una máscara de muchos otros dioses, un planeta extinguido y hemerizado, cuando más, el genio de la luna y de Saturno para los judíos, del sol y de Júpiter para los primitivos cristianos. Que la Trinidad, a menos de aceptar el insignificado más abstracto y metafísico que le dan los gentiles, era, en verdad, solo una tríada astronómica, compuesta del Sol, el Padre, y los dos planetas, Mercurio, el Hijo, y Venus, el Espíritu Santo. Sopía, el Espíritu de la Sabiduría, del Amor y de la Verdad, y Lucifer, como Cristo, estrella resplandeciente de la mañana. Porque si el Padre es el Sol, el Hermano Mayor, en la filosofía oriental interna, el planeta más próximo a él es Mercurio, Hermes, Buda, Tot, el nombre de cuya madre sobre la Tierra era Maya, ahora bien, este planeta recibe siete veces más luz que cualquier otro, hecho que indujo a los gnósticos a llamar a sus vistos, y los cabalistas a su Hermes, en el sentido astronómico, la Luz Septuple. El ocultista oriental tiene que rechazar la oferta de semejante Dios. Pues, verdaderamente, una deidad, un ser, con una mente semejante a las del hombre, solo que infinitamente más poderosa, no es Dios alguno que trascienda el ciclo de la creación. No tiene nada que ver con el concepto ideal del universo eterno. Es, cuando más, uno de los poderes creadores subordinados, cuya totalidad es llamada los Sepirot, el Hombre Celeste, y Adán Kadmon, el segundo logos de los platónicos. Y los Zaptarisis están íntimamente relacionados con nuestra edad presente. El tenebroso Cali yuga a la extremidad de la cola de aquel animal cuya cabeza se dirige hacia el sur, y cuyo cuerpo tiene forma de anillo círculo, se encuentra Arruba la ex estrella polar. Kartik ella nació, aunque de un modo más milagroso, sin ser engendrado por padre ni madre, sino de una semilla de Rudra Shiva, que fue arrojada al fuego, a Agni, y recibida después por el agua, el Ganges. Así, pues, nació del fuego y del agua. Un niño resplandeciente como el sol y hermoso como la luna. Cuando Kartik ella fue entregado por los dioses a las críticas para que ésta lo criasen, ellas solo eran seis, por lo cual Kartik ella es representado con seis cabezas. Pero cuando la fantasía poética de los simbologistas arios primitivos hizo de ella las consortes de los siete Risis, fueron siete. Las Pleiades, especialmente al Sioni, son, pues, consideradas, hasta en astronomía, como el punto central a cuyo alrededor da vueltas a nuestro universo de estrellas fijas, el foco desde el cual y en el cual trabaja incesantemente el aliento divino, el movimiento, durante el Mambantara. De aquí que, en los símbolos siderales de la filosofía oculta, este círculo, con la cruz de estrellas sobre su faz, sea el que represente el papel principal. Otro modo de simbolizar la idea se ve en la década sagrada pitagórica, que sintetiza en el número dual 10, el 1 y un círculo 0, el todo absoluto, manifestándose en el verbo poder generador de la creación. Como Platón había sido iniciado no podía creer en un dios personal, la sombra gigantesca del hombre. Sus epítetos de monarca y hacedor de las leyes del universo tienen un sentido abstracto, que comprenden muy bien todos los ocultistas, quienes, no menos que cualquier cristiano, creen en las leyes 1 que gobierna el universo, y la reconocen al mismo tiempo como inmutable. Estas palabras no se aplican, como el mismo Platón lo indica, ni al creador ni al padre de nuestros monoteísas modernos, sino a la causa abstracta ideal. Pues, según él dice, este que os, el dios sobre todo, no es la verdad o la inteligencia, sino el padre de ella, y su causa primaria. Podía creer Platón, el discípulo más grande de los sabios arcaicos, sabio él mismo, para quien no había en la vida más que un objeto que anhelar. El conocimiento verdadero, en una deidad que maldice y condena a los hombres para siempre, por la menor ofensa. Entre el ateísmo especulativo y el antropomorfismo idiota, debe haber un término medio y una reconciliación. La presencia del principio invisible en toda la naturaleza y su más alta manifestación sobre la tierra es un problema que sólo el hombre puede resolver. Problema que es una equis de los matemáticos que eludirá siempre las reglas de nuestra álgebra terrestre. Los hindúes han tratado de resolverlo por medio de sus avataras. Los cristianos creen que lo han conseguido, con su encarnación divina y única. Exotéricamente, ambos se equivocan. Esotéricamente, unos y otros están muy cerca de la verdad. En verdad que la cruz puede buscarse en las profundidades mismas de las insondables edades arcaicas. Su misterio se hace más oscuro en lugar de aclararse, cuando la vemos en las estatuas de la isla de Pascoa, en el Antiguo Egipto, en el Asia Central, grababa en las rocas como la Tau y la Esbastica, en la Escandinavia Precristiana, en todas partes. El iniciado volvía a nacer después de su crucifixión en el Árbol de la Vida. Este árbol se ha convertido ahora exotéricamente en el Árbol de la Muerte, a causa de su uso por los romanos como instrumento de tortura, y de la ignorancia de los primitivos cristianos que planearon el esquema. Los hebreos, cuyo profeta Moisés estaba tan instruido en la sabiduría esotérica de Egipto, y que adoptaron el sistema numérico de los fenicios, y después de los gentiles, de los cuales tomaron la mayor parte de su misticismo cabalístico, adaptaron del modo más ingenioso los símbolos cósmicos y antropológicos de las naciones paganas, a sus peculiares anales secretos. Si el clero cristiano ha perdido la clave de esto, los primitivos compiladores de los misterios cristianos estaban bien versados en la filosofía esotérica y en la metrología hebrea oculta, y la usaban hábilmente. Según dice Juan de Jesús, yo te bautizo verdaderamente con agua, pero él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, Mateo, y 11. La significación verdadera de esta frase es muy profunda. Significa que Juan, acetano iniciado, no puede comunicar a sus discípulos una sabiduría mayor que las de los misterios relacionados con el plano de la materia, cuyo símbolo es el agua. Su gnosis era la del dogma exotérico y ritual, la de la ortodoxia de la letra muerta. Al paso que la sabiduría que Jesús, iniciado en los misterios superiores, le revelaría, era de un carácter más elevado, pues era la del fuego de la sabiduría de la verdadera nos y su iluminación espiritual real. La una era el fuego, la otra el humo. Para Moisés, el fuego en el monte Sinaí y la sabiduría espiritual. Para las multitudes del pueblo que estaba abajo, para el profano, el humo del monte Sinaí, esto es, la corteza exotérica del ritualismo ortodoxo o sectario. En el ciclo de iniciación, el cual era muy largo, el agua representaba los pasos primeros e inferiores hacia la purificación, mientras que las pruebas relacionadas con el fuego eran las últimas. El agua podía regenerar el cuerpo de materia. Sólo el fuego regenera al hombre espiritual interno. Primeramente el sabio primitivo, luego Capila uno de los tres kumaras secretos. La primera figura sólida es el cuaternario, el símbolo de la inmortalidad. Es la pirámide, pues el tetrero se halla sobre una base triangular, y termina en punta en su vértice, dando, así, la tríada y el cuaternario, o el tres y el cuatro. Un triángulo y un cuaternario, símbolo del hombre septenario. En la filosofía esotérica, los rudras, kumaras, aditias, gandharubas, asuras, etc., son los dianchuans o debas más elevados, en lo que se refiere a la inteligencia. Son aquellos que, debido a la adquisición por propio desenvolvimiento de la naturaleza quíntuple, de aquí lo sagrado del número cinco, se hicieron independientes de los puros debas arrupa. Este es un misterio muy difícil de penetrar y entender correctamente. Pues vemos que los que fueron obedientes a la ley están, igualmente que los rebeldes condenados a renacer en todas las edades. Pero para el amante de la verdadera sabiduría oriental arcaica, para aquel que no adora en espíritu nada que no sea la unidad absoluta, ese gran corazón siempre impulsación, que palpita en todas partes, en cada átomo de la naturaleza. Para él, cada uno de estos átomos contiene el germen con el cual puede levantar el árbol del conocimiento, cuyo fruto da la vida eterna y no sólo la física. Para él, la cruz y el círculo, el árbol o la tau, aún después que todos los símbolos relacionados con ellos han sido señalados y leídos, uno después de otro, permanecen todavía siendo un profundo misterio en su pasado, y sólo este pasado dirige él su ansiosa mirada. Poco le importa que sea la semilla de la que procede el árbol genealógico del ser, llamado el universo. Ni tampoco le interesan los tres en uno, el triple aspecto de la semilla, su forma, color y substancias, sino más bien la fuerza que dirige su crecimiento, siempre misteriosa, siempre desconocida. Pues esta fuerza vital, que hace germinar la semilla, abrirse y echar retoños, forma luego el tronco y ramas, las cuales, a su vez, se doblan como las ramitas de la Shbata, el árbol santo de Bodhi. Echan su semilla, se arraigan y procrean otros árboles, esta es la única fuerza que tiene realidad para él, por ser el eterno aliento de la vida. La luna es el guía del lado oculto de la naturaleza terrestre, mientras que el sol es el regulador y factor de la vida manifestada. Esta verdad siempre ha sido clara para los videntes y adeptos. Esotéricamente, Jared es la tercera raza y en ocho en la cuarta, pero como es arrebatado vivo, simboliza también a los elegidos salvados en la cuarta, mientras que no es la quinta desde el principio, la familia salvada de las aguas, eterna y físicamente. Por otra parte, el tetragrammatón, o microposotus, es Jehová rogándose muy indebidamente el era, es y será, que ahora se traduce por yo soy lo que soy, y se interpreta como refiriéndose a la deidad abstracta más elevada. Mientras que esotéricamente y en estricta verdad, sólo significa la materia eterna, periódicamente caótica y turbulenta, con todas sus potencialidades. En otra parte exponemos las tradiciones persas más antiguas, las reliquias del masneísmo de los magos más antiguos aún, explicando algunas de ellas. La humanidad no procedió de una sola pareja solitaria. Ni nunca hubo un primer hombre, ya fuese Adano y Ima, sin una primera humanidad. Los Maruts, los más antiguos, así como los más incomprensibles de todos los dioses inferiores en el Rig y en otros Vedas se representan a los Maruts como los dioses de la tempestad y los amigos y aliados de Indra. Son ellos los hijos del cielo, y de la tierra. Por otra parte, Maruts, en el lenguaje oculto, es uno de los nombres que se dan a los egos de los grandes adeptos que han partido y que son conocidos como Nidmanakayas. De esos egos para quienes, desde el momento en que se hallan fuera de toda ilusión, no hay debachan, los cuales, habiendo renunciado voluntariamente al Niervana en bien de la humanidad, o que no habiéndole alcanzado todavía, permanecen invisibles en la tierra. Hay dos tetragramatons. El Macroprosopus y el Microprosopus. Por tanto, el tetragramatón es el 3 hecho 4 y el 4 hecho 3, y está representado en esta tierra por sus siete compañeros ojos, los siete ojos del Señor. El Microprosopus es, a lo más, sólo una deidad secundaria manifestada. En el antiguo simbolismo, el hombre, principalmente el hombre espiritual interno, es llamado piedra. Cristo es la piedra fundamental, y Pedro se refiere a todos los hombres como a piedras vigorosas vivas. Por lo tanto, una piedra con siete ojos sólo puede significar un hombre cuya constitución, esto es, sus principios, es septenaria. El talón de Aquiles del Brahmanismo ortodoxo es la filosofía Advaita, cuyos partidarios son llamados por los piadosos, budistas disfrazados. Así como el del budismo ortodoxo es el misticismo del norte, según lo representan los discípulos de las filosofías de la escuela Yogacharya de Arya Sangha y la Mahayana, los cuales son tildados a su vez por sus correligionarios, de Vedantinos disfrazados. La filosofía esotérica de ambos sólo puede ser una misma, si se analiza y compara atentamente, puesto que Gautama Buda y Shankaracharya están estrechamente relacionados, si ha de creerse la tradición y ciertas enseñanzas esotéricas. Y en este punto se nos permitirá una última observación. Ningún verdadero teósofo, desde el más ignorante hasta el más instruido, debe pretender la infalibilidad en lo que pueda decir o escribir sobre materias ocultas. Es punto capital admitir que en muchos conceptos, al clasificar los principios cósmicos humanos, además de errores en el orden de la evolución, y especialmente en cuestiones metafísicas, aquellos de entre nosotros que pretenden enseñar a otros más ignorantes, pueden todos equivocarse. Por ejemplo, es un mero artificio de retórica al conceder a la selección natural el poder de originar especies. La selección natural no es una entidad. Es sólo una frase cómoda para describir cómo tiene lugar la supervivencia de los organismos aptos y la eliminación de los ineptos, en la lucha por la existencia. El darwinismo sólo descubre la evolución en su punto medio, es decir, cuando la evolución astral ha sido reemplazada por el funcionamiento de las fuerzas físicas ordinarias conocidas por nuestros actuales sentidos. De aquí que la enseñanza esotérica sea absolutamente opuesta a la evolución darwiniana, en lo que al hombre respecta, y parcialmente opuesta por lo que respecta a otras especies. Esto nos demuestra que todas las criaturas y cosas vivas de la Tierra, incluso el hombre, han partido de una forma primordial común. El hombre físico tiene que haber pasado por las mismas etapas del proceso evolucionario en sus diversos modos de procreación, que otros animales han pasado. Debe haberse dividido. Luego, el hermafrodita ha debido dar nacimiento partenogenéticamente, bajo el principio inmaculado, a sus hijos. El estado siguiente sería el ovíparo, al principio sin ningún elemento fructificador. Luego, con la ayuda del esporo fertilizante, y sólo después de la evolución final y definida de los dos sexos, se ha convertido en macho y hembra separados, cuando la reproducción, por medio de la unión sexual, llegó a ser una ley universal. Hasta aquí todo esto está científicamente probado. Sólo queda una cosa por comprobar, a saber, la descripción clara y comprensible de los procesos de semejante reproducción presexual. La monada sólo tuvo que penetrar en el cuerpo astral de los progenitores, para que la obra de consolidación física principiase en torno de la sombra prototipo. Además de esto, hasta el mismo Génesis toma el hombre, Sodal de Barro, solamente donde la doctrina secreta deja a sus hijos de Dios y de la sabiduría y encuentra al hombre físico de la tercera raza. Eva no es engendrada, sino que es extraída de Adán como la meva A, y contrayéndose por medio y hindiéndose, forma la meva B, por división. Sin embargo, tenemos una cosa en común con la escuela darwinista, y es la ley de la evolución gradual y extremadamente lenta, abarcando muchos millones de años. Aún no había monos antropoides en los mejores días de la civilización de la cuarta raza, pero karma es una ley misteriosa que no respeta personas. Los monstruos criados en el pecado y la vergüenza por los gigantes atlantes, copias borrosas de sus bestiales padres, y por tanto, del hombre moderno. Por otra parte, el pitecoide, el orangután, el gorila y el chimpancé, pueden, como la ciencia oculta lo enseña, descender de la cuarta raza raíz humana animalizada, siendo un producto del hombre y de especies de mamíferos ya extinguidas, cuyos remotos antecesores eran, a su vez, productos de la bestialidad lemura, y que vivían en el periodo mioceno. La ascendencia de este monstruo semi-humano se explica en las estancias como teniendo origen en el pecado de la raza sin mente, en el periodo medio de la tercera raza. En lo que concierne a nuestro presente periodo terrestre de la cuarta ronda, solo la fauna mamífera puede considerarse originada de los prototipos desprendidos del hombre. Los anfibios, los pájaros, reptiles, peces etc., son los resultados de la tercera ronda, formas astrales fósiles, almacenadas en la cubierta áurica de la Tierra, y proyectadas en objetividad física, subsiguientemente a la deposición de las primeras rocas laurentianas. Recordemos a este propósito es la enseñanza esotérica, que dice que el hombre en la tercera ronda tenía en la región etérea una forma gigantesca y simia. Sucede análoga cosa al final de la tercera raza de esta ronda. Esto explica las facciones humanas de los monos, especialmente de los antropoides posteriores, aparte del hecho de que estos últimos conservan por herencia un parecido con sus antepasados atlanto-lemures. Cuanto más hubiera aprendido la paleontología si no hubiesen sido destruidas millones de obras. Hablamos de la biblioteca de Alejandría, que ha sido destruida tres veces, a saber, por Julio César, el 48 a.C., en 390 d.C., y últimamente en el año 640 d.C., por el general del Califamar. ¿Qué es esto en comparación con las obras y anales destruidos en las primitivas bibliotecas atlantes, en donde se dice que los anales estaban trazados sobre pieles curtidas de monstruos gigantescos antediluvianos? ¿O bien en comparación de la destrucción de los innumerables libros chinos por orden del fundador de la dinastía imperial Tzin, Tzin Chiang Tien 213 a.C.? Seguramente las tablillas de barro de la biblioteca imperial babilónica y los inapreciables tesoros de las colecciones chinas no han podido contener jamás datos semejantes a los que hubiera proporcionado al mundo una de las mencionadas pieles atlantes. La enseñanza esotérica corrobora plenamente la idea del progreso lento y majestuoso en la naturaleza. Los impulsos planetarios son todos periódicos. La Biblia, la más joven de las escrituras del mundo. Aún cuando aplicamos el término verdaderamente humano sólo a la cuarta raza raíz atlante, sin embargo, la tercera raza es casi humana en su última parte, puesto que durante su quinta subrasa fue cuando la humanidad se separó sexualmente y cuando nació el primer hombre con arreglo al proceso ahora normal. Este primer hombre corresponde, en la Biblia, a Enos oenoch, hijo de Seth. Otra prueba de la ley cíclica y de la verdad de nuestras enseñanzas. La historia esotérica enseña que los ídolos y su culto desaparecieron con la cuarta raza, hasta que los supervivientes de las razas híbridas de esta última, chinos, negros africanos, etc., volvieron gradualmente a resucitar el culto. Los Vedas no amparan a ídolo alguno, pero sí todos los escritos hindos modernos. La humanidad de la cuarta raza, reducida a una tercera parte de su población después del último cataclismo. Por dos veces ha cambiado ya por el fuego la faz del globo, y dos por el agua, desde que el hombre apareció en ella. Así como la tierra necesita reposo y renovación, nuevas fuerzas y un cambio de su suelo, lo mismo sucede con el agua. De aquí se origina una nueva distribución periódica de la tierra y del agua, cambio de climas, etc., acarreado todo por revoluciones geológicas, y terminando por un cambio final en el eje de la tierra. El hombre no es, ciertamente, una creación especial. Es el producto de la obra gradual progresiva de la naturaleza, como cualquiera otra mitad viviente de esta tierra. Pero esto es sólo respecto del tabernáculo humano. Lo que vive y piensa en el hombre y sobrevive a esa estructura, obra maestra de la evolución, es el eterno peregrino, la diferenciación protea, en el espacio y en el tiempo, del uno absoluto ignoto. La Edad Lemuria, el Período Jurásico de la Geología El día en que la Iglesia vea que su único medio de salvación está en la interpretación oculta de la Biblia, no está tan lejos como algunos imaginan. Muchos abates y eclesiásticos se han convertido ya en cabalistas fervientes, y no pocos aparecen públicamente en la arena, rompiendo lanzas con los teósofos y ocultistas, en apoyo de la interpretación metafísica de la Biblia. Pero, desgraciadamente para ellos, comienzan por el extremo erróneo. Se les aconseja que, antes de principiar especular sobre lo metafísico de sus escrituras, estudien y dominen lo que se relaciona con lo puramente físico, esto es, sus indicaciones sobre geología y etnología. Pues alusiones a la constitución septenaria de la tierra y del hombre, a las siete rondas y razas, abundan tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y son tan visibles como el Sol en el firmamento para el que lea a ambos simbólicamente. Porque Atlas es la Atlántida, que sostiene sobre sus hombros los nuevos continentes y sus horizontes. Y los maometanos todo aquello en que pudieron poner sus manos acrílegas, el mundo sabría hoy más de la Atlántida que lo sabe. Pues la alquimia nació en la Atlántida durante la cuarta raza, y tuvo su renacimiento sólo en Egipto. Las alegorías griegas dan a Atlas, o la Atlántida, siete hijas, siete subrasas, cuyos nombres respectivos son Maia, Electra, Taigeta, Asterope, Merope, Alquión y Calaeno. Esto, etnológicamente, pues se les atribuye que se casaron con dioses, y que fueron madres de héroes famosos, fundadores de muchas naciones y ciudades. Astronómicamente, las Atlántidas se han convertido en las siete Pleiades. Tres grandes naciones pretendían en la antigüedad una descendencia directa del reino de Saturno, o Lemuria, confundido con la Atlántida algunos miles de años antes de nuestra era. Y éstas eran los egipcios, los fenicios, Sancho Niactón, y los antiguos griegos. Apolo, que era el dios más resplandeciente del cielo, astronómicamente, así como era el más iluminado de los reyes divinos que gobernaron en las naciones primitivas, en su sentido humano. Este último hecho está en la Ilíada, donde se dice que Apolo se apareció cuatro veces en su propia forma, como dios de las cuatro razas, y seis veces en forma humana 801, esto es, relacionado con las dinastías divinas de los primitivos lemures no separados. Cuando los dioses y titanes se rebelaron a su vez contra Zeus, la deidad de la cuarta raza, el padre de los dioses recapacitó acerca de los gigantes aprisionados que le podían ayudar a vencer a los dioses y titanes, y precipitar a éstos en el Hades. O en palabras más claras, hundir a la Lemuria, en medio de truenos y relámpagos, en el fondo de los mares, a fin de hacer lugar a la Atlántida, que estaba destinada a sumergirse y desaparecer a su vez. Cierto. Pero no fue esto debido al hecho de que todas las verdades esotéricas se daban al público por los iniciados de los templos, bajo el disfraz de las alegorías. Júpiter es meramente la personificación de aquella ley cíclica inmutable, que detiene la tendencia hacia abajo de cada raza raíz después de alcanzar el zenith de su gloria. Todos estos hechos se reúnen para llevar a los naturalistas a la conclusión de que hubo, en épocas remotas prehistóricas, un continente que se extendía desde la costa de Venezuela, a través del Océano Atlántico, a las Islas Canarias y África del Norte, y desde Terranova hasta cerca de la costa de Francia. Los cráneos exhumados en las orillas del Donubio y del Rin tienen una semejanza sorprendente con los de los Caribes de Venezuela. Es muy probable que existiesen anteriormente lenguas de tierra que unieran la Atlántida a la América del Sur, sobre la desembocadura del río Amazonas, y a la África cerca de Cabo Verde, al paso que un punto semejante de unión con España no es improbable. Esas sombras del remoto pasado y sus fantásticas silueta, sobre el lienzo externo de todas las religiones y filosofías, son, pues, las que nos permiten, comprobándolas y comparando la medida que avanzamos, encontrar finalmente el cuerpo que las produjo. Tienen que existir la verdad y el hecho en aquello que todos los pueblos de la antigüedad aceptaron y constituyó el fundamento de sus religiones y creencias. Al tratar de la cosmogonía y después de la antropogénesis de la humanidad, era necesario mostrar que ninguna religión, desde la más antigua, se ha fundado jamás por completo en la ficción. Que ninguna ha sido objeto de revelación especial, y que sólo el dogma es lo que siempre ha matado la verdad primordial. Finalmente, que ninguna doctrina de humano nacimiento, ninguna creencia, por más santificada que esté por la costumbre y por el tiempo, puede compararse en santidad con la religión de la naturaleza. Gracias por ver el video.